Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like en un sondeo realizado por RC Noticias con respecto a que el presidente Luis Abinader ocupe el segundo lugar de los gobernantes mejor evaluados entre 12 países de Latinoamérica de México a Perú. Superado solamente por el jefe de estado salvadoreño Nayib Bukele, estas fueron las respuestas. La mayoría fue de un 51.9% en contra de que el mandatario ocupe ese puesto, enfatizando que es un gobierno de redes, pero Abinader sería el segundo en préstamos. Esto es una ofensa muy grande y responsable en contra de Bukele. ¿De dónde sacaron eso? Mientras que el 48.1% votaron a favor, manifestando de que se merece el segundo lugar. Bien merecido mi preci, muy bien valorado Abinader, expresaron. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.